Más y Más te presenta a Teresa Camacho, del Bar Camacho de Anieves. Nos visita como primera guisandera de los encuentros con los cocineros y el queso y nos enseñará alguna de sus apetecibles recetas para estas navidades. Te esperamos el próximo 14 de diciembre, a las 17.30 horas, en el Espacio 360 de Parque Principado. Inscríbete a través de nuestra web, supermásymás.com. En Más y Más, queremos ayudarte. ¡Gracias!